Era solo un bonito sueño, de vuelta a la pesadilla de ser Pokétuber, es Halloween. Bueno, creo que no hoy exactamente, pero es época de ponernos spooky, qué mejor forma de hacerlo que con algunas curiosidades creepy y oscuras de la saga. Tranquilo, nada de mitos quemados de pueblo lavanda, ni screamers, salvo este. Tan solo datos curiosos, historias interesantes y, como siempre, un lindo viaje por el mundo Pokémon, esta vez con un toque fantasmagórico. Ponte cómodo, coge algo para comer y prepárate porque ya no hay vuelta atrás. Hay un misterio de la sexta generación del que rara vez se habla. En Ciudad Romantis, ubicación del gimnasio de tipo Hada, hay un reloj de 13 horas en lugar de 12. Pero no se trata de un error, sino un secreto relacionado precisamente con los días en que las personas creían en los cuentos de hadas. La hora de las brujas. Según diversos folclores, hay un breve espacio de tiempo de apenas unos segundos rondando la medianoche en que suceden cosas extrañas a ojos de las personas normales. No obstante, esos pocos segundos, para las criaturas mágicas y unos pocos elegidos con la suficiente sensibilidad son percibidas como una hora completa. La decimotercera hora, u hora de las brujas, en la que nuestro mundo terrenal y el de las criaturas mágicas se combinan. Al tratarse de unos instantes, es raro que una persona llegue a experimentar ese fenómeno, pero, según las leyendas, si eres de los pocos elegidos que has sido invitado a ese encuentro, experimentarías un aumento en tus facultades y percepción. Los encuentros con criaturas místicas no tardarían en suceder y barreras inimaginables empezarían a desvanecerse. ¿Pero qué tiene que ver esto con Pokémon y esta ciudad en particular? Bueno, como ciudad del primer gimnasio de Hada de la saga, la atmósfera es definitivamente distinta a nada que hayamos experimentado. Algo en su estética y los diálogos de sus habitantes se siente irreal. En el propio gimnasio te mueven de un lado al otro en algo similar a una caja de juguetes y en la mirada de la líder y otros personajes se dibuja algo que otros no ven. ¿Será que, en ese enclave de Kalos, ese encuentro de los dos mundos es particularmente poderoso, atrayendo a muchas personas capaces de experimentar esa hora trece para las cuales ese extraño reloj en medio de la ciudad sería útil? Ultraentes, como seres que provienen de otras dimensiones, resultan incognoscibles a ojos de la mayoría. Sin embargo, no dejan de ser Pokémon, con una lógica tras su aspecto y comportamiento, y con su propia historia, siendo la que más me intrigó en su momento la de linfame Tragaldavas. Goof Lord. Para encontrarle debemos viajar a un lugar llamado Ultraurbe, una gran ciudad sumida en la penumbra post-apocalíptica, pero que mantiene aromas nostálgicos. Se trata, en efecto, de How Oli, la capital de nuestra querida Alola, en un estado completamente devastado. La música que nos da la bienvenida es la misma, pero invertida y distorsionada por las interferencias, convirtiendo la feliz y acogedora tonada en una macabra composición que te advierte no seguir adelante. Si haces caso omiso de la advertencia, encontrarás en el centro, al vestirlo causante de todo, Goof Lord, devorando los restos de lo que un día fue un hogar feliz. Y es que este Pokémon es la mismísima encarnación de la Gula. Lo devora absolutamente todo a su paso. Pokémon, personas, montañas, ríos, incluso mares... Todo es engullido por su hambre insaciable, hasta el punto de llevar un mundo entero a su desaparición. Efectivamente, el desolador panorama no se limita a esa ciudad, salvo unos pocos que decidieron quedarse. Como el hombre que nos da la bienvenida al llegar desde el ultraumbral, tal vez un investigador que arriesga su vida para documentar al monstruo. Toda la población mundial se vio forzada a huir a otro planeta, dando a entender que la aparición de esta especie llevó al mundo entero al desastre. Ahora, todas las pistas, los restos de los carteles, edificios y elementos tan idénticos a los de nuestro mundo, dan a entender que esta dimensión, al contrario que la del resto de ultraentes, era prácticamente idéntica a la nuestra, hasta la aparición de Goof Lord. ¿Pero qué es este ser? ¿Y cómo pudo surgir de repente y aumentar su población lo suficientemente rápido como para que la humanidad no pudiese hacerle frente y se viese forzada a huir? Bien, entramos al terreno de la especulación, ya que el juego no nos lo dice directamente, pero hay algunas pistas con las que teorizar. Por ejemplo, vemos al único habitante de la ciudad vistiendo un traje espacial que nos dice USA porque es peligroso estar expuesto durante mucho tiempo al aire del lugar. Si investigamos un poco tras capturar a Goof Lord, descubrimos que hubo un incidente en una central energética en el pasado. ¿Será que nos muestran esta información porque ambos sucesos están relacionados? ¿Y Goof Lord surgió como mutación de algún otro Pokémon? ¿Uno con un gran apetito de por sí que con la mutación tendría repentinamente la capacidad de engullirlo todo obteniendo energía ilimitada con la que se reproduciría rápidamente, llevando al mundo a su fin en poco tiempo? Otra idea quizá no tan fantasiosa y más factible según lo visto en el juego es que este mundo sea más similar al nuestro de lo que creíamos, al extremo de que los eventos de la historia de Sol y Luna se dieron de la misma forma, incluida la apertura de ultraumbrales por toda Alola a manos de Samina. En nuestra dimensión, con el esfuerzo conjunto de los Kahuna y los espíritus guardianes logramos vencerlos y mantenerlos a raya, pero tal vez en esta línea uno de ellos, el más potencialmente peligroso, lograría vencerlos y escapar a un lugar en el que lo engulliría todo sin que nadie le pudiese frenar, acumulando inmensas cantidades de energía y reproduciéndose tan rápidamente que nadie en el mundo le podría frenar. Un reflejo terroríficamente aproximado de lo que podría pasar si un ser de las características de los ultraentes apareciese de repente en el mundo real. Y es que si algo quiso contarnos el postgame de Ultrasol y Ultraluna es como un pequeño cambio en nuestros actos y decisiones puede acabar desembocando en una historia completamente distinta. Y este melancólico relato es prueba viviente de hasta qué punto somos dueños de nuestro destino. En la ruta 217 de Sino, en la peor parte de la ventisca y con la nieve a la altura de nuestro ombligo, hallamos una pequeña casa en la que tomar un respiro. Su única inquilina es una mujer que nos dice Una persona no es algo habitual. Gracias por la visita. Un regalo. Y nos da el hechizo, un objeto que dentro del canon del juego aumenta el poder de los movimientos fantasma, pero tal vez se trate de un hechizo más literal, porque si volvemos a entrar no hay nadie. El hechizo en japonés se llama Ofuda, un talismán que se cuelga buscando protección. Solo que es un Ofuda maldito, buscando todo lo contrario, herir a quien lo porta, aumentando así el maligno poder de los fantasmas. Los personajes en los alrededores nos hablan de posibles encantamientos en la zona, y a juzgar por sus características está claro que esa mujer se trataba en realidad de una Froslass, Pokémon fantasma femenino que, por su vida pasada, guarda un gran resentimiento hacia el ser humano, apareciendo en las gélidas montañas donde falleció, engatusa viajeros perdidos con su falsa hospitalidad para culminar su venganza. Si considera la presa atractiva, en otras palabras, le recuerda al amado que la traicionó y por quien perdió la vida, lo congela de la forma más cruel y dolorosa posible para usarlo como objeto decorativo, por los tiempos de los tiempos. Pero, quizá en los ojos del jugador vea una inesperada amabilidad, o quizás que ni siquiera un Froslass le gustas. Sea como sea, te perdona la vida, dejándote, eso sí, un regalito no menos retorcido, que hará que la desdicha te acompañe, hasta que volver a ver el sol brillar sea un sueño lejano. Los que hayáis jugado a los juegos de la tercera generación y viajado por Juan, probablemente os acordéis de Malvalanova. A primera vista, una vieja central de energía que suministra electricidad a la región, y solo visitamos para desactivar el sobrecalentado generador a petición de Érico. Pero, cuando abandonamos el lugar, no podemos evitar que nos quede un regusto amargo, y muchas dudas. Si se trata de solo una central eléctrica, ¿qué hace ahí? En un subterráneo deliberadamente escondido bajo un puente, y tras una llave que solo el líder de gimnasio tiene. ¿Por qué esa música tan desoladora y depresiva, que grita impotencia? Desesperación. Tal vez su nombre, Malvalanova, nos dé pistas de un lugar con implicaciones mucho más profundas de lo que creíamos. En los remakes, vemos al acceder al lugar una parte que no se apreciaba en los juegos originales. Un acceso bloqueado, que da a entender que hay más pisos inferiores. Efectivamente, en los propios remakes, Érico nos confiesa que, más allá de la planta del generador, el lugar tiene nada menos que 69 plantas de profundidad. Una construcción faraónica que, obviamente, no tiene sentido sea una simple central de energía, por más que se le acabase dando ese uso. Malvalanova significa, literalmente, nueva Malvalona. Se construyó como un búnker subterráneo destinado a acoger a todos los habitantes de la ciudad, en una emergencia que, al parecer, alguien vaticinó. La nueva ciudad Malvalona que, bajo tierra, buscaría salvar el mayor número de vidas posible, pero de algún lugar tenían que sacar los víveres y la energía. ¿No es así? Finalmente, el proyecto se canceló por razones desconocidas, pero la cosa no acabaría ahí, poniéndose todo aún más tétrico. En los remakes, La Nau Abandonada, un barco de pasajeros que naufragó por razones desconocidas, fue sustituida por Malvamar, otra antigua central de energía que, precisamente, iba a suministrar a Malvalanova, de la forma más terrible posible. En medio del mar, lejos de miradas curiosas, iban a obtener esa energía infinita usando como fuente la energía vital de los Pokémon. Los retazos, fragmentos del pasado que encontramos en sus ruinas, son a cada cual más perverso. ¿Quiénes iban a ser los elegidos que sobrevivirían a ese fin del mundo? ¿Qué suceso iba a llevar a ese cataclismo? ¿Y quién fue que lo predijo? ¿Qué cambió para que decidiesen abandonarlo y tirar por tierra una inversión tan colosal? Aún hay muchos interrogantes en esta historia, pero queda claro que, en las aparentemente inocentes historias de Pokémon, queda reservado un lugar para la oscuridad. El Monte Plateado, cuna de la pelea definitiva y uno de los momentos más icónicos de la saga. Hogar de poderosos Pokémon e innumerables peligros. Desierto, salvo unos pocos elegidos. No hay duda de que la tensión se hace notar en el ambiente. Incluso su música tiene cierto deje de esperanza y soledad que hace que la atmósfera sea aún más grave. La leyenda urbana de que Rojo murió por el frío y es a su silencioso fantasma que nos enfrentamos. O el mítico Pokémon Lost Silver, que también tuvo lugar ahí. Creo que no es casualidad que tantos relatos de terror míticos de la saga tengan este escenario. Tal vez de forma más intencional de lo que creíamos. Las vetas filtradas de oro y plata nos revelan multitud de localizaciones que no estarían en las versiones finales. Una de ellas sería justo al pie del Monte Plateado. La pequeña ruta que veríamos en los juegos finales iba a ser un gran bosque. El más grande de todo el juego. No parece tener nada de especial que lo haga susceptible de ser sustituido. Pero si nos fijamos en su laberíntica estructura, nos damos cuenta del oscuro significado que iba a tener este lugar. El Monte Plateado está basado en el Monte Fuji. De hecho, en la beta tenía incluso ese nombre. Uno de los mayores símbolos de Japón. Ideal para representar lo que iba a ser el cierre perfecto de la franquicia. Pero el bosque que le precede corresponde geográficamente y estaba inspirado en Aokigahara. A.K.A. el Bosque de los Suicidios. Al que mucha gente del país acude a quitarse la vida. Aunque el acceso está permitido, siniestras señales de advertencia dedicadas a que las personas que piensen en hacerlo busquen ayuda, plagan el lugar y, obviando el hecho de que una inspiración así está lejos de ser adecuada, lo laberíntico del lugar, la oscura música y la abundancia de hierba alta con poderosos Pokémon, iban a hacer de este un lugar tortuoso de recorrer. Más incluso que el propio Monte Plateado. Algo que en conjunción con el origen ya visto sería demasiado tétrico para un juego para todos los públicos. Buena decisión el cambiarlo viendo la que se lió con cosas bastante más inocentes. Pese a finalmente quedar todo esto encerrado en las arenas del tiempo, el Monte Silver seguiría siendo escenario de muchos relatos, historias y leyendas misteriosas. Pero por perdidos que estemos en la niebla, siempre hay esperanza de volver a ver el cielo y la hermosa lluvia de diamantes, flores y besos para todos. Gracias por ver el video.